¿Quién quiere portal? Este portal es para ti, Kari. ¿Quién viene por Kari, mi querido Adrián? Pues a este portal por Kari, güerita, viene José Francisco Dávila, que tiene 47 años. Te cuento, güerita, que es de la Ciudad de México, es fotógrafo, le gusta la música y hace tres meses que no tiene una relación. ¿José, Kari? Hola, José. Oye, yo te quería preguntar, ¿por qué viniste por mí? Dime tres razones. La verdad, porque me gustaste mucho, porque quiero intentar hacer algo aquí contigo y porque hoy es 13 de noviembre y es una fecha que a mí me trae muy buena suerte. ¿Por qué? ¿Por algún motivo? Yo nací el 13 de diciembre. He tenido muchos eventos importantes en 13 de noviembre. Sí, en los 13. Pues ya veremos si te da una cita, Kari, a Malinali. Oye, Karina, esa pregunta es para ti. ¿A ti te gustó cómo te besó ayer, Galo? ¿Cuál es? ¿Ayer? ¿Qué no fue el día de la boda? Digo, el día de la boda, pero que pasó el día de ayer. Ah, ¿qué otra vez? La verdad es que fue un beso sin nada, o sea, la verdad es que ni se sintió ni nada, así que no hubo nada de nada. Kevin. Hola. Hola. Bueno, pues no me gusta hacer esta clase de comentarios, pero yo te escuché en el camerino decir que habías besado a Galo por darle celos a Brandenstein. ¿Te gusta Brandenstein? Este, o sea, se me hace un chavo súper guapo, nos hemos llevado súper bien, pero hasta ahí. Nada más. Ok. Jeremy. Esta pregunta es para ti. Por lo visto, ella es una persona de armas tomar, ¿no?, de la que da el beso adelante. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Que el hombre debe ser el que da el primer beso o la mujer? Yo pienso que hace mucho sí se usaba eso de que el hombre se robara un beso o que hiciera cosas así. Yo pienso que ahora la mujer tiene todo el poder de decidir cuándo y a qué hora. Yo respeto mucho eso. En el público, ¿pregunta? Hola, mi nombre es Miguel y la pregunta es para El Flechado. Todos tenemos días buenos y días malos. ¿Tú qué harías para alegrar el día a tu pareja en un día malo? Lo primero es escucharla. Esto es algo bien importante. Hay que escuchar a la mujer siempre, siempre. A veces queremos empezar a dar consejos como hombres, pero no, es escucharlas y entonces ahí hay señales visuales que ellas, es donde dicen, quiero que me ayudes, ya me escuchaste. Ahora, pues a ver qué es lo que le gusta, a lo mejor llevarla a comer, pues apapacharla, ¿no? Ha analizado bien, ¿eh? Pónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Vénganse muchachos, un hombre maduro que viene por ti, Kari, a lo mejor es la oportunidad de aprender cómo se lleva una buena relación. Así es, bebesita. Bebé, pues mira, están como que de moda los sugar, no sé qué está pasando, a Yuba y después a ti. Está bien, bebé, porque Galito, como que no me gusta para ti nada, nadita. Oski. Sí, la verdad también me gustó, pues, tu respuesta, se ve que es un hombre experimentado y que es lo que tú estás buscando, pero yo también sé que andas con Brandestein, yo no sé por qué lo niegas, y el día de la boda te hizo un pancho y espectacular, salió llorando, tú discutiendo con él. Yo no sé por qué no mejor dicen lo que tienen entre ustedes dos. Solamente yo, ahorita una amistad, eso es todo. Una amistad, bueno. Ester, no hay que vernos de lo contrario, ¿eh, Kari? Cerrat. Si te da una cita esta niña, yo creo que vas a tener que cambiarle los pañales porque es muy inmadura. Entonces, no sé si estás buscando una relación o quieras adoptar a una hija, ¿no? Oscarín. Yo creo que sí te va a dar una cita, amigo, es tu día de suerte, pero desinfectale la boca porque besó a Galo, entonces... Con cloro, ¿verdad? No, bueno. Kari, ¿quieres una cita con José? Bueno, creo que no estoy todavía lista para recibir una cita, la verdad. Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate bate, bate bateado. ¡Bateado! Cerrat. ¿Cómo que no estás lista, perdón? Entonces, ¿qué estás aquí? O sea, una cita para alguien tan grande como él, no sé si va a estar lista. Ok, ¿cuántos años tienes tú? Treinta. ¿Treinta? ¿Le estás diciendo viejo al señor? No, no le estoy diciendo viejo solamente, que son 17 años de diferencia. ¿Tienes una hija, no? Muchísimo. Sí, pero... Ok, ya eres una señora, entonces no sé y con todo el respeto te lo digo. Son 17 años, no sé. No pasa nada, si no estás lista para encontrar el amor, mira, ya está la puerta. No. Creo que puedo encontrarlo de otra manera. ¿Qué quieres, un niño de 18 años? No, pero no sé si sería lo mejor para tener una misma. Lo que necesitas es un hombre maduro que te ponga los pies en la tierra, no un niño y maduro como Galo, que te deje guiar por... Bueno, al final es decisión de ella y si ella decide que no es la persona que está buscando para tener una relación, está en todo su derecho. Así que, mi querido José, ni modo. ¿Me acompañas, por favor? Sí, gracias. Para no perderte ningún detalle.